Copa y botella, botella y copa. Mira, cubro bien, tomo la copa, la pongo donde la botella, tomo la botella, la pongo donde la copa, chasqueo los dedos y cambian de lugar. Carlos, pero mucho más sorprendente aún es que vuelva a chasquear y rápidamente la copa regresa donde estaba y la botella donde estaba el inicio. ¿Viste bien? Ya. Creo que necesitan algunas copas para que este truco funcione. Sí, claro. Miren bien, botella y copa, copa y botella. Sonalí, muy rápido. Mira, uno, dos, tres. ¡No! Miren bien, tubos vacíos, nada por aquí, nada por... Se vio mucho, Carlos. Pero qué hermoso. Lo que pasa es que esta botella es de repuesto porque se pueden romper. Voy a repetirlo una vez más. Miren bien, botella, copa, copa y botella. Cambian de lugar y por si acaso, una botella más de repuesto. ¿Biondy, qué vas a hacer para invitarte a mi casa el fin de semana? Sí, ¿no? Un poco más difícil aún, con un solo tubo. Mira, copa a botella, botella a copa. Y por si acaso, una botella más de repuesto. Voy a repetirlo más. Oye, la mesa me va a quedar chica. Miren bien, ¿ah? Copa a botella, botella a copa. Y por si acaso, una botella más de repuesto. Pero para la cantidad de técnicos y todos los que estamos aquí, creo que... Va a faltar, ¿ah? Va a faltar. Va a faltar, cuñado. No te preocupes. Va a faltar espectacular. Lo solucionamos para que no falte. Miren bien, ¿ah? Copa, copa. Creo que la copa no la necesitamos, sino algunas botellas más. Sábados y domingos del 23 de julio al 14 de agosto en el Teatro Julieta. Biondi, un aplauso para Biondi.